¿Quién habla, quién canta, quién, quién habla, quién canta, Uvedal? Silencio en la madrugada, por los cerros y la loma, por el mar de los olivos y el olor de las taonas. Silencio en la madrugada, por el barrio San Lorenzo camina Muñoz Molina, tararea una canción, algo de Joaquín Sabina. ¿Quién habla, quién canta, quién, quién habla, quién canta, Uvedal? Uvedal despierta al sur, cuando apenas nace el día, llorando está el Salvador, mirando a Santa María. Y a la feria San Miguel van los Tito, van de Elvira, los esparteros del rollo, los Cidnajo, los Molina. ¿Quién habla, quién canta, quién, quién habla, quién canta, Uvedal? San Millán y el Mirador, las torres que se adivinan, las iglesias del amor, la sierra en la lejanía. Se está montando una juerga dentro de la plaza vieja, todo el mundo está cantando, todo el mundo está de juerga. Hosteleros, jovencita, comerciantes y turista, se toca en el corazón. ¿Quién habla, quién canta, quién, quién habla, quién canta, Uvedal? Juan de Yepes de la Cruz, la Virgen de Guadalupe, comerciantes, artesanos, alfareros andaluces. ¿Quién habla, quién canta, quién, quién habla, quién canta, Uvedal? Amén.